Lo que no pudo ser, ya no será jamás, pues ha pasado el tiempo Y se llevó con él, el tiempo de soñar, y se llevó los sueños El sueño de alcanzar, por una vez la gloria Y ya no quiso entrar, para quedarse aquí Dormida en el ayer, se quedó en la niñez, en cuentos del abuelo Que solía contar, historias donde siempre, triunfaba el bueno El bueno me jugué, el cuento me comí, y al tengo entre los dientes Sabor de soledad, la bronca decepción, y sin saber quién soy Pero a veces, vuelve de lejos la voz de ese abuelo Y el buen truito aquel, que me dan las ganas De seguir viviendo y de poder creer Que la verdad de la vida, parece real Y aunque los sueños se mueran, hoy vale la pena volver a empezar Yo sé que no seré, el deportista aquel, que jugaba en primera Tampoco aquel doctor, que mi madre soñó, camino de la escuela Jamás me aplaudirán, jamás me aclamarán Por alcanzar el triunfo Si cuando me tocó patear, me equivoqué Y me quedé sin gol Pero a veces, vuelve de lejos la voz de ese abuelo Soy el buen truito aquel, que me dan las ganas De seguir viviendo y de poder creer Que la verdad de la vida, parece real Y aunque los sueños se mueran Hoy, hoy vale la pena amigos, volver a empezar Hoy no, hoy vale la pena Yo que siempre lo he hecho Quiero que voy a seguir Entonces, voy a seguir